Soy un caso singular que debiera analizar No sé qué me dieron ni lo que me hicieron, pero ya no soy normal El destino se ilusió y una broma me gastó Esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este que ves no soy yo Loca, loca te vi, me encanta cuando estás loca Acércate a mí y bésame aquí en la boca No seas así, me encanta cuando provocas Loca te vi, bésame aquí en la... No hay otra cosa más que estar bailando, bailando Me gusta más ver tu lado animar Loca, loca te vi, tú me pones bien Loca, cerca de mí, tú me pones bien Loca, loca te vi, tú me pones bien Loca, loca te vi, bésame aquí en la... Quería noticias, ahora ya las tienen Señora, el contrato, José, quiero verlo A Martín lo inventé yo Quiero que la nueva figura de RS News sea Martín Pérez Sol nunca podría irse a la competencia, lo sabe Es la única manera de vengarme de Franco Arana Cariño La nota la van a dar Martín y Sol juntos Apestas a cigarros, estuviste fumando No, te juro que no 30 segundos ¡Jarmy! ¡Jarmy! Aire Ojalá tomen en cuenta sus comentarios que son para el beneficio de todos ustedes Era nada más, no cabe duda que son la pareja del año Es insoportable, no sé en qué momento me fijé Maldita la hora en la que le vendí mi alma al diablo Mi marido nunca me abandonaría, ¿verdad mi amor? Nunca Estoy harta de seguir con esta farsa, no puedo más Firmaste el contrato bajo estas condiciones, ¿eh? ¿Por qué no me dejaste tiempo para mi columna de moda? Tienes que entender, Sol, querida, quien es la verdadera estrella de este noticiero Tú eres simplemente como un adornito ¿Te olvidó el motivo más importante por el cual firmaste? Hola, amor Hola, amor Tengo que hacer algo, Zoe Estoy harto de vivir en la sombra de Martín Las cosas van a cambiar muy pronto Sé que estás harto de aguantar a esa mujer Pero tú no puedes irte con la competencia Perdimos en el rating otra vez Sí, otra vez sí, pero es la última Franco, vengo a decirte que no aguanto más Renuncio de una vez Y para siempre Llama a Pérez Y coordina para mañana la firma del contrato ¿Qué no recuerdas que yo te hice? Yo no le debo nada a nadie ¡No seas malagradecido! Mira, por tu bien, espero que esto no incluya tu relación con mi hijo, ¿eh? Porque Tomás te adora Tomás y yo tenemos mucho tiempo en crisis ¿Qué tal si a Franco no le interesa dejarme en el noticiero? Porque lo que le interesa es la pareja ¿Tú crees? No podemos perder la escuela Aquí tengo invertido todos mis sueños Martín no está muerto Martín está en coma Yo te ayudo ¿Seguro que estás bien? Si tú aceptas esta noche Te convertirás en Martín Pérez Ya estaba decidido No puede ser que no venga, que ni siquiera llame Si acepto el trato Me da un millón de dólares No voy a dejar que nadie se interponga en mis planes Te puedes convertir en el hombre más famoso del país Martín tiene que ser mío Bien ¿Dónde hay que firmar? Hola, mi amor Estaba a punto de firmar el contrato, ¿qué pasó? Por favor Claro que no Pues yo lo veo raro, algo se hizo En cuanto termine el noticiero Martín Pérez va a venir a firmar aquí Con nosotros 10 segundos para salir a la hija Martín, ¿qué te pasó? Me dio una crisis Y lo está haciendo muy bien El rating nos favorece ¿Y me vas a abandonar, mi amor? Claro que no ¿Cómo pudo fallar el plan? Deje que confiaras en mí Estoy feliz de que Martín haya regresado Lo extraño tanto ¿Qué va a suceder cuando Tomás vea a Martín? No va a suceder nada ¿Quería noticias? Ahora ya las tienen Gonzalo no tiene salida Ya probó el sabor de la fama Y una vez que se prueba Eso no se puede abandonar ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo que a dónde quiero ir? A la casa, vamos ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo permitir que Martín Pérez se burle de mí, ¿me entiendes? Mi amor Sí Estoy en casa Me muero de ganas de verte Ponte esto ¿Para? Póntelo Podemos hundir a Franco y a Martín Si todo sale a la luz ¿Qué es este lugar? Tu casa Él no te va a hacer caso ¿Sabes por qué? Porque es gay Y él prefiere el hijo de Franco ¿Sí te das cuenta? Mi amor Te extrañé No seas así Me encanta cuando provocas No gatería Bésame a quien la...